Adolescentes habrían sido golpeados con guacha. Un profesor es denunciado como autor del hecho. Noelia Duarte, esto ya tiene una investigación abierta en la fiscalía y sobre todo, ¿se sabe si efectivamente fue el profesor el que golpeó con guacha a los estudiantes? Pues los datos que entregaron los adolescentes a sus padres y también la denuncia que estos hicieron en la comisaría jurisdiccional que ahora dan la intervención del Ministerio Público, se indican al encargado, sería el jefe de estudios o jefe de disciplina, como dijeron los padres, a quien responsabilizan de esta acción. Los chicos del noveno grado son tres adolescentes los que habían sido golpeados con guacha por este profesor. Ocurrió en un colegio de Ciudad del Este ya la semana pasada durante los festejos del Día del Folclore, pero el fin de semana se percataron los padres de familia, conversaron entre ellos y denunciaron el caso en la comisaría jurisdiccional. A partir de hoy fueron llamados a la fiscalía para dar su descargo. Todo fue porque un chico, quien según mencionaron, admitió incluso la travesura de alzar las mochilas por el ventilador de techo. Y cuando salieron a cargar agua de un bebedero que está en el pasillo, fueron seguidos por el docente que arremetió contra ellos con la guacha de cuero. Quedaron las marcas en las piernas, en el muslo, igualmente a la altura entre el cuello y el hombro de estos adolescentes, cuyos padres incluso también fueron a hacer el diagnóstico médico una vez que realizaron la denuncia. Estas personas, estos chicos también están suspendidos por casi un mes en la institución educativa y ya luego la dirección del colegio revió la decisión porque incluso iban a ser desmatriculados, según contaron sus padres. Una de las mamás que estaban en el Ministerio Público hoy para dar su declaración conversó con nosotros. Gracias por ver el video. ¿Ahora coge la guacha? ¿Andas ahí la instinto? No, andas la instinto, pero guacha, pues, ahí lo hay no pasa. ¿Qué es de disciplina? ¿Qué es de disciplina? Opa, lo hay no pasa, pues, fuera. Oye, y cuarto, pues, allá lo hay no pasa, pues, se me mudó, oye, con la marca, ¿me entiendes? Haciendo ahí, cuá, y no, ve, a ver, no, y sé, ahí. Ni la profesora puede, no sé, no, y hombre, usted va a ver. ¿No? dos cuñacaras y la otra mitad hizo y se hizo igual y un pepe se hizo igual y se hizo igual y se hizo igual y se hizo igual